Voy caminando sin saber nada de ti Ni siquiera el agua que rodea mis pies Puedo sentir Lo intento cada vez mejor Y no estaré Satisfecho hasta olvidarme al fin de ti Como soñé Tengo tantas cosas que decir Que no puedo recordar Pienso que es muy tarde para mí Pienso que es momento de olvidar ¿Por qué estoy tan solo en esto? ¿Por qué estoy tan solo en este puto mundo? Oh, ¿Quién eres? Soy el hermano que siempre esperaste Y te vine a ver Oh, vamos afuera Para que te conozca mejor Vamos a hacer una chiquita Oye, tengo una chiquita ¡Guau! No, 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 no. Oye, vamonos, vamos, no. Vaya que mirar algo. Oye, herirre malus, deberiais retirarte mejor. ¿Cuál es tu problema si me la bajaste? ¿Y qué le pasa usted? Oigan, salen, no se crean tanto. No les gustaba la rotación. ¡Cuál es el problema! ¡Muy, nos quitaba la cara y vinimos a la vida adulta! ¡No van a ir llegando malzazos! No, no. No, no. ¿Está bien? Oye, ¿está bien? ¿Está bien? Oye, reacciona. Reacciona, bo. ¿Dónde se fueron? Salían corriendo estos hueones. ¡Oh! ¡Qué raro! ¿Por qué estoy con esta ropa? Estoy seguro que ahora tengo prueba del libro ¡Voy demasiado tarde! Hola, hijo Hola, papá Papá, ¿tú nunca quisiste tener un hermano? ¿Por qué va la pregunta, hijo? Es que tuve un sueño muy extraño Te juro que soñé que tenía un hermano perdido Te tengo que contar algo muy serio Cuando nos dieron la noticia de que tu madre y yo íbamos a ser padres Nos dijeron que íbamos a tener dos hijos En ese momento no teníamos cómo financiar a la familia Entonces no teníamos nada que hacer Y tomamos la decisión de que al primer año de que cumplieran ustedes los separaríamos De tu hermano lo regalamos a otra familia Y tú te quedaste con nosotros Y en esa familia a la que fue entregada tu hermano La esposa no podía tener hijo Y hemos perdido ya el contacto con ellos Después de cinco años Desde que lo han quedado ¿Entonces tengo un hermano perdido? Sí, pero nunca te lo quisimos decir Pero ahora que ya tienes la edad necesaria Te lo confieso Qué sobra, mentiroso Vengo caminando allá del campo hermanito Caminando a patita nomás No ando con ni una moneda Toma, es lo único que tengo Ya que en este mundo pobre no tengo nada que hacer Todos me mienten Todos me mienten Oye, espera Oye, espera Oye, espera Tienes un paro peculiar parecía a mí Estoy seguro que te vi en algún sueño mío Y que algo peculiar me va a ser el día ¿Qué? 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 Y 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